Hola, ¿qué tal? Soy Oswald y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo utilizar la rueda abdominal. La rueda abdominal es el mejor ejercicio para desarrollar el abdomen, ya que por su ejecución es el ejercicio que recluta más fibras musculares a nivel abdominal. A pesar de ser uno de los mejores ejercicios y de los más complejos, muchas veces se realiza incorrectamente. De hecho, me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas lo realizan mal. Así que hoy vamos a ver cómo realizar la técnica correctamente para que, en este caso, no te vayas a lesionar y puedas sacarle mayor partido a este ejercicio. Como siempre, lo más importante a la hora de realizar cualquier ejercicio es desarrollar una buena técnica. Entonces, la idea con estos dos tips que te voy a dar en este vídeo es que cuando vuelvas a hacer este ejercicio, los tengas bien interiorizados y que son varias cosas que debes de tener en cuenta. Así que empecemos por lo más importante. Bueno, cuando hablamos de trabajar el abdomen, tenemos que tener en cuenta que su función principal es mantener la estabilidad de la columna, mantenernos lo más neutro posible. Sin embargo, cuando empezamos a realizar este ejercicio, la mayoría de veces se suelen tener molestias a nivel lumbar. Y es porque estamos empezando a realizar este ejercicio mal en el inicio. Así que, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es estar lo más compacto posible. ¿Qué quiere decir? Esto lo quiero realizar en un vídeo en concreto más adelante. Sin embargo, el concepto que quiero que entiendas ahora es que cuando hablamos de estar compactos, nos referimos a que si, por ejemplo, alguien te va a empujar, no puede empujarte. Es decir, imagínate que estás haciendo la plancha, como lo hemos visto en otros vídeos. Si alguien te empuja la cadera y automáticamente te dejas llevar, es porque no estás involucrando bien el abdomen. Entonces, lo que tienes que hacer es apretar y automáticamente el cuerpo lo que va a hacer es encurvarse un poco y eso es totalmente normal. Y cuando realizamos un ejercicio abdominal, lo más común es hacer una retroversión pélvica, que es echar un poco la cadera hacia adelante, apretando el glúteo y el abdomen. De hecho, si te dijera, ese es el abdomen, apriétalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una pequeña flexión, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, porque no vamos a poder, digamos, exhibir el abdomen, apretarlo bien, si estamos totalmente estirados. Entonces, hay que hacer una pequeña retroversión. Es como si también alguien te fuera a dar un golpe, lo que vas a hacer primero para protegerte es apretar el abdomen. Y este se aprieta haciendo esta pequeña flexión, ¿vale? Bueno, concretamente una retroversión pélvica. Entonces, dicho esto, la plancha se realiza de esa manera. ¿Pero qué es de la rueda abdominal? Bueno, es exactamente lo mismo. Así que vamos a separarlo por varias fases para que lo realicemos de la mejor manera. Primero, una de las posiciones iniciales cuando vamos a realizar este ejercicio es hacer esta retroversión pélvica, ¿vale? Normalmente, cuando se hace este ejercicio, cuando la persona coge la rueda abdominal y se pone en la posición, lo que suele hacer es sacar la cadera y es todo lo contrario, es meter la cadera. De esta manera, vamos a asegurarnos de involucrar bien el abdomen. Y todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, tiene que mantenerte lo más compacto posible, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, una vez estás en la posición inicial, metes la cadera, como ves en pantalla, y te vas inclinando hacia adelante, ¿vale? Eso es lo primero. Metes la cadera y siempre tiene que mantenerse así, ¿vale? Siempre, en todo el recorrido, ¿vale? Pase lo que pase. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es el momento de hacer el recorrido, ¿vale? Es irlo haciendo por progresiones y es la primera vez que lo haces. Entonces, primero haces una distancia corta, ¿vale? Y te devuelves siempre manteniendo la postura que hablamos anteriormente. Nunca la aflojes, nunca desarme la postura, porque si desarma la postura, volver a armarla es súper complicado cuando, sobre todo, si es principiante y ya hemos extendido nuestro cuerpo. Así que siempre tienes que mantenerte lo más estable posible, lo más compacto. Entonces, empiezas a hacer recorridos cortos y mantienes bien esa posición y te devuelves, ¿vale? Hazlo hasta una distancia que puedas controlar. Si sientes que ya puedes avanzar un poco, avanza siempre y cuando mantengas esta posición del abdomen, ¿vale? Entonces, otro de los errores más comunes es cuando empezamos a realizar el ejercicio. Primero, extender los brazos e irnos detrás de la rueda. Esto es un error completamente. ¿Por qué? Porque de esta manera, entre más alejes los brazos del cuerpo, más difícil va a ser el ejercicio. Lo puedes hacer cuando tengas más experiencia, cuando tengas más fortalecido el abdomen. Sin embargo, al principio, lo más recomendable es que tú vayas con la rueda, ¿vale? Es decir, te pones lateralmente, como vas a hacer el ejercicio y vas yendo con la rueda. Lo que se suele hacer es llevar la rueda y después llevar el cuerpo. Va a ser bastante complicado, además de que se suele desarmar la postura. Entonces, lo que tienes que hacer es ir con la rueda, no detrás de ella, ¿vale? Eso es súper importante. Ahora, otro consejo que te quiero dar es que los brazos tienen que estar lo más bloqueados posible. Es decir, no pueden estar de esta manera, sino lo más recto posible. Tampoco totalmente recto porque, bueno, va a ser un poco más difícil. Sin embargo, que no haya una flexión, ¿vale? Es súper importante. Entonces, vas empezando a hacer recorridos cortos, ¿vale? Para que de esta manera vayas cogiendo la práctica de este ejercicio. Porque realmente es sencillo, sino que si lo realizas incorrectamente, pues va a costar muchísimo más. Entonces, recuerda, aprieta y vas avanzando donde puedas y te devuelves siempre estando compacto, apretando el glúteo y el abdomen. Súper importante. Así vas aumentando la distancia y va a ser mucho más fácil realizarlo. Ahora, otro de los consejos que me gustaría darte es la muñeca, ¿vale? También cuando se suele hacer este ejercicio, si nos concentramos únicamente en el abdomen, a veces la muñeca tiene alguna debilidad y es que al momento de dejarnos llevar el cuerpo, la muñeca tiende a hacer una extensión, ¿vale? Lo que te recomiendo es que hagas una ligera flexión, ¿vale? Y apretes un poco lo que es la zona de la muñeca y lo controles ahí. Por ejemplo, que si alguien te va a coger, en este caso la rueda, no sea capaz de cogerla porque estás apretando bien, ¿vale? Súper importante también que esté totalmente rígido, una pequeña flexión y hacer el ejercicio. Porque si se hace una extensión va a empezar a molestar las muñecas y también va a ser más complicado hacer el ejercicio. Ahora, ya para terminar, a la hora de volver, cuando estás haciendo el ejercicio, repito, no desarme la postura porque muchas veces vas con un amigo, es primera vez que lo practicas, bajas y justamente cuando estás abajo te entra la risa y desarma la postura y puedes ser lesivo. Entonces, totalmente concentrado, bajas hasta un punto que controles, paras y tratas de volver tal cual como volviste, ¿vale? Como fuiste. Porque es súper importante, porque muchas veces también es verdad que se llega hasta el último recorrido y tratas de volver como con la cadera y no se hace bien. Entonces, tienes que volver tal cual como fuiste, tienes que volver, ¿vale? Es súper importante. Una vez realices esos ejercicios, ya vas a mejorar, en este caso, la rueda abdominal y vas a sacarle mucho más rendimiento a este ejercicio en concreto, ¿vale? Una vez lo domines, lo que debes de hacer es ir aumentando las repeticiones. Normalmente recomiendo hacer entre 5 a 15 repeticiones, dependiendo la capacidad que tengas, pero una vez llegues a 15 repeticiones, puedes aumentar la intensidad del ejercicio. ¿Cómo? Bueno, disminuyendo el tiempo de descanso. Por ejemplo, haces 4 o 5 series de a lo mejor 8 repeticiones, ¿vale? Si lo dominas y puedes hacer más, vas aumentando las repeticiones y a lo mejor descansas 30 segundos. Pues bueno, para las próximas series, cuando ya domines esta cantidad de segundos y repeticiones, puedes ir disminuyendo los segundos de descanso. Yo recomiendo realizar entre 10 y 30 segundos de descanso cuando se realiza este ejercicio, ¿vale? Una vez llegues a 15 repeticiones, ya vas a tener un buen nivel. Lo que te recomiendo es aumentar la intensidad, más que las repeticiones en este caso. ¿Y cómo se aumenta la intensidad? Haciéndolo de pie. Va a costar muchísimo más, pero va a ser mucho más efectivo si lo haces de pie, ¿vale? Ahora, te preguntarás, bueno, ¿cuántas series y cuántas repeticiones? Bueno, todo depende de tu nivel, cada cuánto lo realices. Te voy a dejar una rutina en la descripción de este vídeo, pero para que te hagas una idea, sería entre 4 o 6 repeticiones, 4 o 6 series en tu rutina, entre 8, 10, 12 repeticiones. Puedes hacerlo de 5, por ejemplo, dependiendo tu nivel, pero bueno, son las repeticiones más óptimas. Ahora, si te cuesta hacer este número de repeticiones, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que recomiendo es hacer entre una y tres repeticiones si eres principiante. Por ejemplo, imagínate que haces la primera repetición, llegas y te cuesta muchísimo. Pues bueno, vuelves, descansas y sigues con otra repetición. En este caso podrías hacer, por ejemplo, 10 series de una o dos repeticiones, ¿vale? De esa manera vas aumentando las repeticiones hasta que llegues hasta 10, 15 repeticiones como tal. Pues bueno, espero que esta información te haya sido de muchísima utilidad. Recuerda que abajo te dejo la información para que profundices más sobre el tema de los abdominales. Te dejo un programa completo y también una rutina para que lo puedas complementar. Espero que esta información te sea de muchísima utilidad y nos vemos en la próxima.